La asistencia del pueblo a la Junta Receptora de Votos ha sido la menor observada en elección alguna realizada en Nicaragua en los últimos 30 años. En todo el país el abstencionismo ha sido masivo. Nosotros hemos hecho un cálculo del 70 y 80%. Tenemos confirmación de centros de votación en donde históricamente el Frente Sandinista ganaba, en donde hubo igual porcentaje de abstención que otros centros en donde históricamente perdía. Lo que demuestra aquí que la población sandinista de este país también quiere democracia, no quiere una farsa electoral y eso ratifica la voluntad del pueblo de Nicaragua por luchar por elecciones libres, justas y transparentes, que es el compromiso del Frente Amplio por la democracia. Nosotros estamos contentos con la reacción del pueblo de Nicaragua, eso es lo que tenemos que decir. Contentos porque Nicaragua demostró que quiere democracia, quiere paz y que le está diciendo no al orteguismo. Por eso estamos contentos. Pero a la vez es un sabor agridulce porque estamos tristes por el Estado en que está quedando la democracia en el país y que hoy quedó demostrado de que ya el sistema electoral está colapsado y que la única forma de salir adelante de esto son con elecciones libres y transparentes. Es decir, estas elecciones de hoy son como que no existieron. Hay que hacer elecciones nuevas en este país para que pueda haber elecciones libres y transparentes.